La verdad que esto está hace aproximadamente casi cinco meses atrás y no de más, antes que ocurra esto del tema del Uber, ya está a la venta. Es por tema de laborales y me queda poco tiempo en realidad, porque yo a la tarde tengo dos pequeñas también y yo soy niñero, digamos, y me queda poco tiempo. Adalberto es uno de los tantos taxistas que ponen en venta sus paradas. Sin embargo, el director de tránsito de Asunción aclara que la ordenanza que regula la explotación del servicio de taxi no establece la venta de paradas, sino sólo la cesión de derechos del permisionario. La ordenanza lo que considera es la cesión de los que es el derecho de un permisionario de formar parte de una parada de taxi, ya sea por fallecimiento del titular y en este caso normalmente se cede ese derecho a la esposa o a alguno de los hijos o a algún familiar. Y también se da el caso de una cesión del derecho a una tercera persona. Asunción cuenta actualmente con una flota de 1.380 taxis distribuidos en 79 paradas, cuyas habilitaciones se dan vía resolución municipal previa licitación. La resolución establece la parada y la cantidad de vehículos que van a formar en esa parada de taxi. Y junto con esa resolución normalmente ya viene una presentación de solicitud de las personas interesadas en prestar ese servicio. Las condiciones del vehículo y el modelo año de fabricación son parámetros que nos permite evaluar lo que es la concesión del lugar en la parada de taxi. El director de tránsito de Asunción informó además que actualmente se está trabajando en el proceso de llamado a licitación para la contratación de una empresa consultora que se encargará de realizar un diagnóstico del tránsito y transporte de Asunción para mejorar los servicios del transporte público de pasajeros.